En San Francisco, California, ha surgido una cadena de donantes de órganos que está cumpliendo la noble misión de salvar vidas. Beatriz Ferrari nos habla cómo funciona esta actividad y quiénes pueden beneficiarse de un caso particular que se ha presentado en estos últimos días. Así caminando, Zully Brossard iba con destino a una operación para retirarle un riñón y empezar así una cadena de donaciones y trasplantes que resultaron en seis personas recibiendo un muy esperado riñón. Zully decidió donar un riñón a un desconocido. Quería donar uno de sus riñones a cualquier persona que no necesitaría. Explicaron que Zully había estado lista para donar un riñón a un familiar, pero luego ese familiar no necesitó el riñón. Fue entonces que ella dijo que donaría el vital órgano de todas maneras, una acción que la convirtió en un héroe. Y es que existe un sistema que permite donar órganos a desconocidos. Por ejemplo, si uno tiene un ser querido que necesita un trasplante de riñón y quiere donarle el suyo, pero no es compatible, entra a una base de datos que lo conecta con pacientes y donantes en su misma situación. Uno le dona un riñón a otra persona y a su vez otro realiza una donación a su ser querido, una cadena que salva vidas. Es muy importante hacer una cadena y hacerla lo más rápido posible, por eso lo hicimos en dos días, porque no queremos que la cadena se parte. Si una persona se enferma o una persona ya no quiere hacerlo, entonces parte la cadena. Es muy importante hacerla todo lo más rápido que podemos hacer todos los trasplantes, pero hacerlos bien. En la cadena que comenzó con Zully lograron conectar a un total de 12 personas, 6 donantes y 6 pacientes que necesitaban el trasplante. Tienen entre 24 y 70 años de edad, incluidos padres e hijos, hermanos y cuñados deseosos de donar en esta cadena. Todos los 12 personas les fue la operación muy bien. Las operaciones se realizaron en el California Pacific Medical Center en San Francisco. Luis Ferrari, Univision.